¡ZARCOR GAY! ¡Y OK! Esto se llama ZARCOR GAY Es un canal dedicado a videojuegos y rasplay ¿Has conseguido, cariño? Más de un trillón Pronto poseeré todo lo que vale la pena poseer Controlaré el mundo Endeudándolo Tengo el poder absoluto Desde que era pequeño me busco la vida Yo cuido de mí mismo, yo encuentro mi comida Los demonios me maltrataban y eso me aterroriza No pasaba ni un día que no pillara paliza Estoy atrapado entre dos mundos Vivo en una caravana y malgasto mi tiempo medio moribundo Acabo con cada recuerdo de mi infancia con bebidas medicina Para sanar esta herida Odio tanto a los demonios que pienso acabar con todos Este sufrimiento no se apaga de otro modo Yo solo quiero conocer todo mi pasado Mi hermano está a mi lado luchando codo con codo Convivo con mi espada, puedo con toda legión Es mi mejor amiga, se llama rebelión Hijo de esguarda concebido por un ángel Dante, me tratan como un niño pero soy gigante Devil May Cry Caza demonios, ha llegado el momento de que cambie de episodio Devil May Cry Desde pequeño, gracias a la tortura yo soy dueño de mi odio Devil May Cry Caza demonios, ha llegado el momento de que cambie de episodio Devil May Cry Desde pequeño, gracias a la tortura me hice dueño de mi odio Devil May Cry 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 Bien 当it сил deploy